La verdad, el dejar de luchar es para mí una tristeza muy grande. Poco a poco te vas adaptando porque al fin y al cabo eres luchador y te tienes que saber adaptar a lo que viene. Así como te caes, te tienes que levantar. Para mí ha sido muy duro, pudiera serte bien sincero y decirte que de una u otra manera es como irse muriendo de tristeza poco a poco, porque eso es lo que significa para mí la lucha libre. Entonces, en base a esa situación, trato yo de ser positivo, trato yo de adaptarme, pero no es lo mismo estar arriba de él como refere a estar como luchador. Esa es la verdad, mi buen Octavio. Gracias, Tigre. Está ahí, sin embargo, y ahorita que lo menciona Octavio, es un combate épico el que se vivió contra el virus. Ya seguramente alguien le preguntará más adelante un combate que quedó en la memoria de los aficionados que incluso querían invitar esa noche al famoso Tigre. Vamos con Gabriel Cruz, por favor. Gracias, Tigre. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Metálico. Oye, pues, en este espacio me parece que eres el primer referee que nos acompaña en estas entrevistas. Platícanos cómo está viviendo un referee este momento tan complicado. Los luchadores ya nos, todos nos han platicado lo que están haciendo, cómo enfrentan la falta de trabajo, no hay ingresos. ¿Cómo le está haciendo el Metálico para enfrentar esta etapa tan complicada? Gracias. Gracias. Pues, mira, antes que nada, este, muy bien, mi Gaby, este, saludo. Un gusto saludarte. Pues, mira, la situación es en general para todos, es difícil, es crítica. Pero, pues, gracias a, pues, ahora sí que a la bondad de la gente, gracias a la bondad del Consejo, gracias a la bondad de la Comisión, instituciones encargadas, ¿verdad?, de regular la Comisión, regular el funcionamiento de la lucha libre aquí en la Ciudad de México, así como el Consejo Mundial, que somos su materia prima, somos su elenco, su talento, este, nos han apoyado. Obviamente, la situación se alargó, se sale de control, más sin embargo, pues, de una otra forma, el luchador, ¿sí me explico? Ahorita dices tú, el primer referee en llegar, yo sigo siendo el luchador, porque el luchador es el que lucha para salir adelante, y un luchador jamás se rinde. Entonces, de una u otra manera, tienes que buscar la manera, ¿verdad? Tienes los medios, tienes el conocimiento para salir adelante, y de una u otra manera haces valer esas situaciones. Los conocidos vas, ofreces algo, ofreces tus servicios, de una u otra manera tienes que salir adelante. La situación es muy crítica, y no nada más en el gremio luchístico, en todo el aspecto, toda la ciudadanía, el comercio ambulante, el comercio establecido, los comercios establecidos, todos en la misma empresa, de una u otra manera. Fíjate, ahorita estamos teniendo esta nueva modalidad, no de conferencias virtuales. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir a cabo el protocolo de delineamiento, pues, para que de una u otra manera, lo más pronto posible, regresemos a lo que era antes. La normalidad nos sirve para valorar muchas cosas. Son tiempos difíciles, pero gracias a Dios, ahora sí que hay una frase de un compañero que me gusta mucho, dice, el sol sale para todos, no a todos alumbran igual, pero te alumbra, ¿sí me explico? Te alumbra, te sigue alumbrando, y es la esperanza y la fe que uno tiene como persona, como ser humano, que de una u otra manera, pues, tenemos que contagiar a los demás. Así como decimos, usa el tapabocas, con modelos de batería, ánimo, positividad, échale ganas adelante, fe y esperanza. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, mi Gabriel. Gracias. Muy bien, vamos con Xavier Cardoso, de Marca Claro, por favor. ¿Cómo te va, mi estimado Tigre Metálico? Qué gusto verte, saludarte, verte bien. Oye, ahora que está esta etapa, ya te preguntaba, Octavio, un poquito, cómo ha sido tu vida, fuera de profesionalmente estar en la lucha, pero, ¿dónde entrenas, sabiendo que tú eres un amante de la lucha, de la lucha estilo olímpico? ¿Cómo le haces ahora que, pues, sí, no se puede ni salir prácticamente, Tigre? Pues, mira, pues, ahí en la casa, ahora sí que, ahí en la casa, rodar sobre los colchones, sobre los sillones, no te creas. Pues, mira, en primer lugar, pues, te tienes que adaptar, adaptar a los lineamientos que da el gobierno de la Ciudad de México. Yo tengo unas colchonetas, pues, ahí las sacaba a la calle y ahí rodaba, ahí me agarraba mi nietecito, y, pues, actividad física, ¿no?, de una manera u otra discreta para que no existiera algún inconveniente. Ya hay algunos gimnasios, hay algunos gimnasios que están en base a la normatividad del 30% de su capacidad, que me han permitido de una u otra manera llevar a cabo ahí mis actividades, ¿no?, de estar rodando, estar manteniéndome al frente de esta situación, combatiendo. O sea, el luchador tiene que luchar. ¿Y cómo vas a luchar? Pues, aparte de seguir las indicaciones que nos marcan, también cuidarte, tu salud es sobre todo, el alimentarte bien, tratar de descansar y hacer un poquito de ejercicio, porque si no, pues, también se agota uno, se acaba uno, y bueno. Oye, ¿y tu hijo cómo va? ¿Sigue entrenando? ¿Qué planes hay para tu hijo ahí dentro de la lucha estilo olímpico? Bueno, pues mira, ahorita, pues todo está también parado, ¿no? Todo está también parado y ahorita estamos en espera, tanto mi hijo como mi nieto, estamos en espera de que vuelvan a dar autorización en los deportivos, en el Senar, que se vuelvan a restablecer las competencias. Obviamente, pues ya se pasó todo el calendario 2019, esperemos a ver cómo surgen aquí las indicaciones, la normatividad que va a marcar la FEMELA y la Asociación de Luchadores de la Ciudad de México, que son las que se encartan de regular el deporte olímpico en cuanto a la lucha, de luchas asociadas. Entonces, estamos en espera, o sea, todos estamos parados, estamos en espera de que ya nos den luz verde. Vamos ya, ahora sí que ya vamos, caminito. Ahora sí que, con el tiempo y un ganchito. A tus órdenes, Dios te bendiga. Vamos con Sergio Trejo, por favor. Hay que activar el audio, Sergio, porque no te escuchamos. No tengas miedo, Sergio. ¿Ya estamos? Ya estamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alexis. Buenas tardes, Metálico. ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. Hemos tenido un largo tiempo para reflexionar sobre algunas cosas, ya sea de la vida profesional o de la vida personal. En este caso, este tiempo, te ha servido a ti para reflexionar si fue una buena idea el haber apostado a tu carrera. Y sobre todo, ¿ha habido gente, o tú mismo, ahorita lo que le mencionabas a Octavio en la primera pregunta, de la tristeza, ¿ha habido un momento en el que el Metálico ya decida decir, ¿sabes qué? Quiero otra oportunidad, quiero volver a los cuadriláteros, me siento mal por esta decisión? Y si es así, ¿cómo replantear este concepto? ¿O si ya te sientes tú cómodo ya como refe? Mira, te voy a contestar en una parte y después ya te contesto en la otra parte. El hombre vale por su palabra. El hombre vale por lo que cumple, más no por lo que promete. ¿Sí me explico? Puedes prometer, prometer y no cumplir. Yo prometí que si perdía, ese combate, esa apuesta iba a cumplir. He dado mi palabra. Bien. Hago un paréntesis, hago una extensión en esa respuesta, y te digo, hago la misión de un paréntesis, porque sí, da tristeza. Puedo pensar que quisiera luchar, que quisiera volver a subirme a lina, sentir ese cariño, pero ese cariño también lo siento como refere, porque la gente sabe reconocer gracias a esa entrega o a lo que yo llegué a transmitir durante mi carrera luchística. O sea, si me dijeran, Tigre, tienes la oportunidad nuevamente de luchar. Yo sabes que te diría sinceramente no. Aunque yo me esté muriendo de tristeza, te diría que no. Porque ya no perdería lo que gané, el respeto de la gente. ¿Sí me explico? No faltaría a mi palabra, a mi convicción. Y es una decisión muy difícil, porque yo añoro luchar. Sí, añoro luchar, me muero por luchar. Pero si me dijeran, Tigre, nuevamente eres indultado y eso, yo lo vería, lo pensaría bastante. Y yo estoy seguro que mi respuesta sería que no. Me mantendría en esa situación. Curiosamente, ayer en la noche, al estar viendo videos de ahí en el internet, salió el video que me hicieron cuando bajé ahí en la sala de prensa. Y tenía más de 90 mil, 80 y tantas, casi las 90 mil visitas, vistas. Entonces, empiezo a ver comentarios que fueron en el momento y que fueron después. Y comentarios que, de una u otra manera, pues me ponen la piel chinita, ahorita al recordarlo. Ayer, pues me siento el escalofrío, no de la emoción, porque de una u otra forma hice algo. O sea, aporté, tuve, la lucha libre me dio, y el Consejo Mundial me dio la oportunidad de dar esa aportación, de dejar un granito de arena en esa lucha que nunca se había dado en la arena México, ¿no? En 86 años no se había dado una lucha de ese tipo y espero que a lo mejor no se dé, porque es muy doloroso, ¿verdad? El que pierda es muy doloroso tener que aceptar y afrontar eso, esa situación. Si en otros lugares ha habido otras luchas de apuestas, porque hay obviamente hay comentarios también encontrados, y ahora sí que en la diversidad de comentarios es donde se saca lo bueno y lo malo. De lo bueno aprendes lo malo, y de lo malo saca lo bueno, y ganas por partida doble. Entonces, yo veo comentarios, yo respeto, ¿verdad? Por qué razón o circunstancia las personas que se vivieron involucradas en esos combates. Es muy respetable, pero yo estoy en el Consejo Mundial, y el Consejo Mundial se caracteriza por esa seriedad. Y gracias a Dios, pues yo tengo esa convicción. Mi sueño de niño era ser luchador y pertenecer al Consejo. Dios me dio esa bendición de poder cumplir mi sueño. Tuve esa oportunidad de demostrar esos conocimientos, ese sentimiento en la lucha, y no volvería... La forma en que me despidió la gente, que aventó dinero, fue la última lucha en donde se permitió aventar dinero. La gente se paraba y me racionó. Te comento una anécdota. Cuando era niño, veía funciones en donde llegaron, le llegaron a quitar la cabellera a Ringo Mendoza, al Faraón, ¿sí? Al MS-1. Y yo veía a la gente, pasaba la toma, ¿no? De la gente, llorando, gente llorando, aplaudiendo, llorando. Y yo de niño dije, qué bonito sería transmitir y lograr eso. Gracias a Dios tuve esa bendición de lograrlo y eso lo tengo aquí. No, a lo mejor no me va a dar para eso comer, pero son satisfacciones. O sea, por eso luchas, por eso es tu lucha, tu sueño, tu ilusión. Lo tengo aquí, lo tengo en la mente y nadie me lo va a quitar. Nadie me va a quitar esa satisfacción, ese orgullo. Gracias. Y esas memorias de las que habla Justo el Metálico, bueno, también las tiene la afición porque ha pasado un año y la afición sigue recordándolo, sigue incitando al Tigre a que luche cuando está de referi, entonces es algo que también ha quedado grabado en la imagen de la afición. Vamos con Alfonso Lizarra, la de Gladiator, por favor. Tigre, muy buenas tardes. Precisamente el mes pasado, el 18, se cumplió un año que hiciste tu debut como referi. ¿Qué diferencia hay al debutar como luchador profesional al debutar como referi? ¿Es el mismo sentimiento, es el mismo nerviosismo o es una responsabilidad distinta a la hora el ser el que va a impartir la justicia en el ring? Gracias, gracias por su espacio y saludos. Es la misma, el mismo nerviosismo porque eres profesional, estás arriba del ring, es el mismo nerviosismo de hacer bien las cosas, de lograr actuar conforme a lo que marca el reglamento, ¿verdad? Como referi, es diferente la situación o la percepción, o sea, cómo te ves tú en el ring como referi, cómo te ve la gente. Hace un año exactamente, ¿no? Se cumple el debut en la América como gran oportunidad de integrar al estar de referes y son emociones, son sentimientos encontrados porque añoras el estar, ser parte, o sea, protagonizas un combate, ¿por qué? Porque estás dando el veredicto, ¿no? Levantarle la mano al técnico, al rudo, según sea el resultado del combate, pero no puedes ver más allá de lo que está permitido. Respeto posiciones, personalidades de la gente porque también de ahí se aprende, aprendes a tomar lo bueno y lo malo, pero yo trato y he tratado y seguiré tratando de mantenerme en ese camino, ¿no? De impartir justicia. Muchas veces es tan rápido los movimientos, rápido la perspicacia, la astucia, del rudo o la actividad del técnico que de momento no te percatas de algún movimiento y eso llega a causar una polémica, pero en sí, en general, trato yo de hacer bien mi trabajo y eso te lleva a una responsabilidad, te lleva a una responsabilidad que debes de afrontar y no ser partícipe, no tomar más partido del que a ti te corresponde como referente. Obviamente la gente pues te, pues me sigue, me saluda, pues obviamente las tienes que corresponder, ¿no? Al saludo y todo porque es muy recién de a uno y dejar de luchar a la hora de referir. A lo mejor ya con el tiempo se va, se va aplanando la situación y se va normalizando, ¿no? Y a la gente te ve normal. Todavía la gente, pienso, me da la impresión en base luego a los comentarios que me dice la gente, que todavía la gente dice, no, que luche, luche tigre, mejor ponte a luchar tú, algo así. Esos son comentarios que escucho, son agagadores en el momento, pero todo, todo tiende a hacerse normal con los años. De una u otra manera vienen generaciones nuevas y a lo mejor esas generaciones nuevas no te van a ubicar como que tú fuiste luchador. Te van a ver a lo mejor tu presencia, tu actuar, tu caminar o algún, algo que tú hagas que marque tu, algo tu personalidad y entonces la gente va a decir, no, es que él era luchador y entonces nuevamente vuelve a lo mismo. Entonces, al final de cuentas es algo bonito que te llena de orgullo y eso mismo hace que te desarrolle, desarrolles ahora tú esta faceta, la desarrolles como la tienes que desarrollar. Gracias. Y no solo le piden que luche también, que cante, que baile, tigre. Vamos con Armando de Más Lucha, por favor. Hola tigre, buenas tardes, Armando de Más Lucha. Continuando las preguntas tanto de mi compañero Alfonso y de mi compañero Trejo, si hay alguien que es dueño de tu carrera de luchador es Virus, que fue el que te ganó. Si fuera él el que te pone la oportunidad, ¿la aceptarías? Pero, bueno, antes que nada, saludos, pero me da la oportunidad de que, de volver a luchar. Sí, o sea, una lucha para poder retomar tu carrera, si fuera él, específicamente, Virus. Tal vez si fuera una lucha de exhibición, tal vez si fuera una lucha en donde a lo mejor él se pudiera, fuera su lucha de retiro y que él pidiera un mano a mano a manera de exhibición, él ya sabría que él se va a retirar y dice, yo con esta función yo me retiro. Yo ya quiero dejar de luchar, estoy lastimado, yo quiero dejar de luchar. Pero en mi función de retiro, a mí me gustaría vendarme un mano a mano con el tigre. obviamente sería en una lucha de exhibición, ¿verdad? Tal vez ahí y siempre y cuando lo autorizara el consejo, tal vez lo aceptaría porque sería con él. Es algo muy significativo, muy emotivo, pero no, dudo mucho que ahorita Virus se quisiera retirar. te soy claro, si fuera de manera de exhibición, pero ya de regresar de manera profesional, yo me mantengo fiel a mi palabra, fiel a mi convicción, mira, como decir, a lo mejor por algún dinero que en algún otro lugar me pudieran que diga, oye tigre, vente a luchar a otro lado, ¿cuánto me va a durar ese gusto? El gusto que me llevo de esa noche, de esos recuerdos, todo eso lo llevo aquí durante toda la vida, me voy a morir, me los voy a llevar yo, entonces eso es, es como la reflexión de la maleta, la maleta está vacía, lo que te llevas está aquí y aquí. Gracias, tigre. A la orden. Muy bien, vamos con Estrellas de Rint, por favor. Profesor Metálico, buenas, buenas tardes, una pregunta, esta carrera de refri tanto de luchador no está exenta de errores, vimos alguno que tuvo en la arena Puebla al contar tres palmadas en un castigo, pero es parte del aprendizaje, ¿no? ¿Con quién usted se, quién es su mentor para practicar esto del referee? Porque una cosa es ser luchador y otra cosa ser ya oficial del cuadrilatero. Bien, aquí déjame decirte que sí exactamente va un imponiendo un estilo, ¿verdad? El único luchador que cuenta en la música ya se habló pudiera decirte como si salieron memes, ¿verdad? Si sabes que no se refería ¿para qué me ponen? Todo es bueno porque es parte de la jugada, es parte del show, del espectáculo, del deporte espectáculo, o del deporte más espectacular o del espectáculo más deportivo. ya de alguna u otra manera tienes que dejar, tienes que ir marcando tu línea. Yo esa vez, te soy sincero y, oye, qué bueno que me estás dando la oportunidad de expresarlo ante la gente, ¿no? Yo me emocioné, la verdad, me emocioné, pues estaba la lucha porque también arriba del lino, pues tú como el refrivió los movimientos, la gente, cómo le transmite el luchador, en este caso, era carístico, estaba transmitiendo esa emoción, ese gusto que la gente siente, ese seguimiento que la gente le da, pues yo estoy viendo y entonces como luchador estoy intuyendo, anticipándome, ¿verdad? Con ese conocimiento o dominio del ir, que probablemente pudiera él realizar esa, esa llave final a que le da, ahora sí que la llave de sus grandes lujos y entonces me preparo, estoy intuyendo y de momento veo que sí, me aviento yo de la emoción y vuelvo una plancha cuando caigo, cuento, porque era la emoción, ¿verdad? Le era la emoción de decir, ya, a manera de broma puedo decir, ¿qué puedo decir? Te rindes y se rindió, entonces le conté te rindes, así es Luis Auro. Muchas gracias. Muy bien, vamos con los tallos de arte de nuevo, por favor. Gracias Alexis. Oye Tigre, gracias Alexis, oye Tigre, ya platicamos de que el año que se cumple de referee, pero hay que ser sinceros, también tú como referee le has puesto un sello característico de tu trabajo en cuestión de vestimenta, recordando al güero Rangel, al Tigre Montini, a grandes referis que estuvieron dentro del Consejo Mundial de la Arena México, le has sabido poner tu sello como referee, Tigre. Pues es que es la enseñanza, ¿no? Pues yo crecí en esa época, había esos referis y pues se trata uno de marcar la diferencia, ser diferente, tanto en tu toque, porque no nada más es la vestimenta, dicen que para ser luchador tienes que para ser luchador, te viste luchador, pero ya te ven luchando y dices, ay nanita, pues de igual forma, ¿no? La mejor de referee, te pones el pantalón blanco con mucha garbo, ¿no? Y tu camisa y de momento, cuento, las tres de la mística, pues vas a decir, oye, pues de qué se trata, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Tanto tienes que conservarte físicamente en un aspecto óptimo, ¿verdad? Para que de una u otra manera representes a la autoridad y se refleja ese, ese, ese sí el referee o ese no el referee o ese no parece ni el referee y ya obviamente, pues tú le das ese toque a tu persona y ya tu persona le da ese toque a tu trabajo, ¿verdad? Entonces tú te vistes de acuerdo, el luchador debe ser elegante, el referee también porque es el que se encarga de dar el rumbo del, ahora sí que el gane, el gane o pierda, entonces debes de darte de acuerdo y aparte pues estás en el consejo y de una u otra forma el referee debe de ser así, debe de ser elegante. Oye Tigre, aquí entre nos, bueno entre varios, ¿te gusta salir a romper corazones vestido así elegante? Porque hemos visto cuando sales, la verdad es que levantas suspiros de las chavas cuando están en la pasarela. Ay de las chavas, no, no, no. Bueno, no tan chivas también. Pues yo ahora sí que luego hay veces que luego los anunciadores le echan caché, le echan caché y luego dicen aquí el rompecorazones de las damas de la tercera edad. Entonces acá, entonces me recuerdo cuando así mencionaban a los mayas, ¿no? Yo dije, ya sí me veo, pero no, y aparte saludos para Maya porque también de otra forma ha sido mi mentor, me platica, me dice y de igual forma todos los referentes aquí deben estar, me han aconsejado, me han aconsejado bien, todos son un grupo unido. Pues mira, la verdad sí, luego veo, pero yo voy a lo que voy, o sea, a chambear y pues digo, no, no, además yo tengo mi chorreada y pues no, ¿para qué le busco tres pies al gato, manito? Gracias, Tigre. Vamos con Gabriel Cruz nuevamente. Gracias, Alexis. Metallico, cuando luchabas y un aficionado te mentaba a la madre, por ejemplo, o se metía contigo, pues es fácil voltear, manejar esa reacción, tal vez una seña, ahora como referee, perdón, ¿cómo manejas eso? Porque los aficionados son fuertes, son crueles a veces con el referee y también en ese sentido, ¿cómo has mantenido a la relación con tus ex compañeros que finalmente te ven todavía como un luchador casi casi activo porque fuiste su compañero de vestidores hace no mucho? Gracias. Bien. Como luchador, ante una expresión del público, tienes que ser inteligente, no te puedes enganchar, ¿verdad? Porque el público, tú como luchador profesional, luchador profesional, debes de saber que estás causando un efecto, tu trabajo está causando un efecto en esa persona que te está gritando, en ese sector del público que te está luchando o te está aplaudiendo según sea el caso. Si eres rudo y te están meditando la madre, bueno, pues estás dando resultado tu trabajo, ¿verdad? Pero tienes que ser inteligente, tienes que saber manejar, no enganchar. Y si en un momento dado interactúas, increpando, contestándole a ese aficionado, debes de tener los pies en la tierra, en la cabeza fría, ¿ok? Tú eres luchador profesional, es de una otra manera, debes de entender que esa persona como aficionado no tiene derecho a lo mejor de agredirte aunque ella pagó un boleto, pero sí a expresar, pues hay libertad de expresión, por eso es una arena de lucha libre, gritan y sacan toda esa presión, todo ese estés como luchador. Como referee tienes que ser aún más inteligente porque no te puedes poner a tu, porque tú eres luchador, eres impartidor de justicia, eres una autoridad y como tal la autoridad debe comportarse como tal. Me han mentado la madre, me han dicho X circunstancias y pues yo los escucho, tal vez a lo mejor estoy yo poniendo atención al desempeño, al desarrollo de la lucha y a lo mejor tal vez entre caída, volteo, me ha tocado que me ven, me dicen y los mando saludar igualmente, ¿no? Con respeto de cada, gracias, ¿por qué? Porque a final de cuentas también se está dando a conocer mi trabajo, me siguen tomando en cuenta. El luchador como el referee tiene que ser inteligente y no engancharse con ese tipo de comentarios. Como luchador viejo ridículo cuando salía de Pedro Infante cantando, viejo ridículo ya los ubicaba, volteaba, pero así le gusta a tu mamá y les daba risa, sí, les daba risa y de igual forma habido ocasiones en el momento y me dicen oye, el referee es acá, ya nada más les digo, les hago la seña o alguna otra cuestión chusca en el momento en lo que amenazca con respeto ante todo, pero al final le cuena así es parte, si me siguen llamando, me dando la madre, me siguen gritando porque sigo dando de qué hablar y insistes de que sigan hablando, señal de que los perros ladren es de que el tigre va pasando. Vamos con Norma Aguilar de Box y Lucha. Gracias Alexis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Norma Irene Aguilar. Aquí estamos, sí, la pregunta es la siguiente, bueno, recordando un poco los años de Norma y de la ¿cuánto? Normita, Normita, no te estoy escuchando tu pregunta, no sé si te pusiste nerviosa, pasó la patrulla, la policía, no sé, no viene por ti. Pasó la patrulla por ahí, ¿ya me escuchó? A ver, dime Normita, te escucho. Sí, la pregunta es la siguiente, bueno, en los años 90 cuando había, por ejemplo, una lucha de apuestas, de máscaras o de cabelleras y la gente veía en la cartelera, por ejemplo, que el referí era Roberto el Güero Rangel o veía a otros referís que de repente favorecían la batalla, se inclinaban por algún luchador, la gente si veía que estaba, por ejemplo, el Güero Rangel era como garantía de que iba a haber justicia en el combate, ¿no? En la lucha, perdón. Entonces, la pregunta para ti es la siguiente, ¿cómo te gustaría vaya a ganarte un lugar así tan grande como el que tuvieron, como el que tuvo el Güero Rangel u otros referís que también estuvieron en la arena, que vimos en la arena durante mucho tiempo, ¿para qué? Para que la gente al ver tu nombre en una cartelera supiera que estando tú como referí sería garantía de que la lucha va a transcurrir limpia, de que el triunfo va a ser justo. ¿Cómo hay que trabajar para lograr todo eso y pues para labrarse ese nombre y pasar a la historia de los referís que han sido leyendo? Eso es un nuevo reto para ahora en esa faceta de referí para el Tigre Infante. El decir Güero Rangel pues es brazo en maya o palau, son palabras mayores. Para eso se tiene que trabajar día con día la experiencia la vas agarrando como referí. Como luchador tienes una experiencia un dominio del ring como referí vas aprendiendo vas dominando yo no dejo de estar en contacto con gente que tiene conocimiento en cuanto a referí y pregunto mis dudas oye ¿cómo hago esto? y si pasa una situación así como la hago o sea me preparo ¿sí? obviamente el decir yo quiero ser pues si no nada más yo quiero ser sino lo tienes que ser con trabajo demostrando ganándote un lugar arriba del ring un respeto trato de marcar esa diferencia a lo mejor con mi vestimenta el seguir manteniéndome de una otra forma presentable en forma física para el poder ver si hay una espalda en contacto con la lona una llave que no esté lastimando a algún compañero y eso va a ir marcando poco a poco el saber ese tipo de reglamentación de comportamiento de expresión en los momentos que está pasando el luchador si hay alguna lesión me acerco pregunto ¿te encuentras bien? eso va me va dando un poquito más de soltura a mí ese conocimiento que tengo como luchador eso solamente norma lo voy a primeramente Dios si Dios me da la oportunidad y el consejo me sigue arruinando mi confianza para pertenecer en el staff de referencia es poco a poco con la experiencia con el andar lucha tras lucha se agarra la lucha y por qué no en algún momento estar un poquito más veterano y de igual forma tener el respeto haberme lo ganado entonces se va a trabajar sobre eso es una buena pregunta si me gustaría que si dejé una aportación en ese combate con virus ahora el tener ese tipo de luchas de responsabilidades de manos a manos y demás te va dando experiencia tuve ya la experiencia gracias a la confianza del consejo en una lucha de campeonato con este caguato la verdad y el audaz era el audaz creo fue el campeonato estaba yo nervioso pero traté de brindarle de ser lo más apegado al reglamento entonces eso te va marcando poco a poco la pauta para hacer mejor hay errores porque obviamente existe influye el factor humano debes de controlar bien tus nervios tu emoción en esos momentos para tratar de ser imparcial en el resultado y si espero que en algunos años tengas la oportunidad de entrevistar y decir oye Tigre Infante ha sido catalogado uno de los mejores referis así es y entonces ahí ya volveremos a platicar lo que hoy estamos platicando hoy 29 de julio anotado ahí está bueno siempre y cuando Dios nos dé nos dé nos dé vida ¿no? por supuesto muy bien vamos con Don Rudo de Luchas TV por favor la Tigre Metálico Don Rudo de Luchas TV mencionas las luchas de campeonatos que te ha tocado referir una de ellas también fue la de Dalis contra la Metallica en el 86 aniversario que fue muy polémica pero yo te quiero preguntar en ese momento cuando termina la lucha entre Dalis y la Metallica ahí surge una polémica muy fuerte porque aunque Dalis no estaba de espaldas planas tú cuentas espaldas planas y también la Metallica estaba con las piernas apoyadas en las cuerdas decirte a qué se debió esta distracción tuya arriba del ring antes que nada saludos y si es una pregunta muy polémica un actuar muy polémico yo pudiera disculparme y cambiarte la pregunta y decirte de otras cosas y argumentar muchas cosas como te vuelvo a repetir existen varios factores en esos momentos de una lucha el factor de la de la presión del público el factor de la presión de la misma lucha el factor de la presión de un nerviosismo el factor humano todo eso sufre en el factor humano en esos momentos si en efecto ya al ver las repeticiones y demás cosas pues veo que a lo mejor la metálica se encontraba siendo un acto ilegal Dalis no estaba en el momento con la totalidad de la espalda en contacto con la lona más sin embargo yo en esos momentos por la posición que tenía ya no pude yo girarme girar alrededor de ellas para tocar entonces me voy en esos momentos a la lona veo que hay un contacto de la parte del cuerpo de la parte de los hombros de Dalis y es en esos momentos que yo decido contar decido contar y de una otra forma pues doy el doy el conteo ¿verdad? para mucha gente no le gustó a otra gente que era seguidora de la metálica pues bueno salieron afortunados ¿no? existen los errores yo en un momento dado si yo actué mal pues bueno pues ya actué mal pasó son experiencias que va uno pasando le di el triunfo si fue superior o no fue superior esta metálica sobre Dalis se ha visto conforme pase el tiempo las demás luchas en esos momentos era un aniversario es una presión que la gente puede señalar condenar juzgar pero dar el ejemplo es muy difícil el señalar el condenar el criticar está bien de todo eso eso que me juzgaron que me señalaron que me condenaron que me mandaron al paredón yo he aprendido he aprendido porque gracias a eso debo de aceptar también la crítica sea buena sea mala no siempre va a ser buena también tiene que ser esa crítica mala constructiva o de esa que se te van a la yugular entonces yo he aprendido me haces tomar muy en cuenta que de una u otra forma la presencia del referio o mi presencia es importante arriba de mí para decir no pasas desapercibido entonces es por eso que uno se sigue preparando se sigue preparando yo en ese momento creí que estaba con la espalda fue un movimiento rápido y por eso yo decidí cortar esa es la razón si me equivoqué bueno pues ya me equivoqué soy humano tuve ese error he tratado con el tiempo de no volver a cometer ese tipo de errores para que no influya de una u otra manera en el resultado de la lucha y bueno es parte del aprendizaje ¿verdad? muchas gracias la desventaja de no tener el bar exactamente es que no hay bar luchístico exactamente vamos con Alfonso Lizarra Gladiator por favor Tigre otra pregunta el día regresando un poquito al día de la lucha del retiro el Tigre Metálico no era el único que estaba triste ese día en la sala de prensa yo recuerdo a Virus también estar con un gesto desencajado y una de las cosas que dijo fue que esa era la última vez que él hacía una lucha de ese tipo una lucha donde estuviera involucrado un retiro porque a él no le gustaba ser el responsable de que una carrera se terminara ¿qué pudiste platicar con Virus después de esa lucha? pues sí he visto esa esa entrevista y yo ahorita lo que te puedo decir pues pues ¿pa' qué él habló mano? pues yo la posee por la cabellera yo le dije cabellera con la cabellera porque venía embalado había rapado a Visturo y yo andaba ahora sí que rompiendo tumbando caña ¿no? y quería seguir adelante cerrar bien el año buscar entrar en el aniversario y bueno siempre pero como refere pero él fue el que ahora sí que él fue el que se aventó se tiró a matar se tiró de la quebrada el virus y obviamente pues yo en esos momentos al calor en la calentura pues me enganché y dije pues en efecto también te apuesto yo me dedico cabellera él se va sobre la carrera entonces pues si Pepe el Toro tenía palabra y no se rajaba pues el tigre infante el tigre metálico pues menos ¿no? también este bigote no es de barba y dije vamos a la apuesta y eso obviamente pues ya nos bajan nos mandan a hacer grabación en la plataforma de videos de consejo y dije voy a esperar ¿verdad? que que los patrones ¿verdad? les les llene el ojo esta lucha ¿no? y al ver que sí estaba atractiva y todo pues dijeron adelante y pues ahí está el resultado mano este platicar así a fondo como tal no te soy sincero sin necesariamente un apretón de manos y y en ese apretón de manos entendió lo que él me estaba transmitiendo lo que él me estaba diciendo el decirme así fue y así fue como profesionales que somos hay ocasiones que un gesto vale más que mil palabras y yo lo sigo respetando a él lo sigo admirando lo sigo apreciando inclusive hace hace poco un compañero me manda una foto ¿no? de una liga de Facebook y en donde manejan la foto donde él me está viniendo ¿no? y pone lucha clásica lucha de verdad una lucha inolvidable la mejor de muchos años y total entonces yo se la reenvié y ya le puse hicimos historia y él me contesta gracias a Dios entonces al final de cuentas somos familia somos deportistas la rivalidad era deportiva este y en ese apretón de manos fue algo sin más que mil palabras y y eso es o sea ya muchas veces las palabras están de más me ha tocado referirle me ha tocado referirle y este pues bueno hay que ser profesionales y son son momentos difíciles en esos momentos por la emoción pues yo soy luego así medio sentimental y de un momento lo veo y ay se me hace un mundo de la garganta pero fíjate cuando tienes que sobreponerte a esas pequeñas adversidades en la vida y ya que hablamos de eventos importantes este viernes 31 de julio se va a repetir lo que pudimos presenciar a través de tu día en el sábado pasado que es una fusión del 74 y del 75 aniversario con la lucha estelar de máscara contra máscara contra el blue panter y el llano quinto pero en la primera lucha aparece justamente aquel tigre impetuoso el metálico haciendo tercera con el aliente con Stuka Jr enfrentando a Euphoria nos verá tú mi loco Max vamos con la pregunta final para el tigre que pueden ustedes seguir preguntando y aplaudiendo y el tigre seguirá contestando pero tenemos que dar paso a nuestro siguiente invitado cerramos con Sergio Trejo por favor perfecto ya estamos aquí de nuevo tigre no es lo mismo referiar dentro de la arena México de las plazas del consejo mundial a ir a otros lados algunos de tus compañeros referis han tenido también la oportunidad de referiar tanto elementos independientes con elementos del consejo en otras plazas de la república estás preparado para dar ese salto cuando regresemos a la nueva normalidad cuando regresemos a las luchas o incluso te has presupuestado llegar a Japón en una de las fantásticas manías como refer invitado claro que sí sí es el soñar a lo grande el seguir avanzando de hecho yo he tenido yo la oportunidad de ir a otros lugares otras plazas a referiar en donde de una otra manera pues a mí me sorprendió el recibimiento de la gente no también me decían que luchara y que porque eso y muchas fotos entonces es bonito pero eso es en base a lo que tú cumbres a tu respeto a tu trayectoria a tu forma de cómo caminarte cómo dirigirte hacia las personas el respeto te hace la gente te hace los medios te hacen entonces tú no te queda otra más que responderles de esa manera si el creer o pensar soñar en alguna en un evento de este tipo como no ahora sí que es para lo que uno está ahora sí que como digo yo a eso vengo y la verdad pues sí me daría bastante gusto que yo fuera tomado en cuenta y para eso hay que seguir trabajando y seguir al pie en el cañón aquí en la lucha libre siempre vas a seguir aprendiendo la persona que dice yo ya aprendí toda la lucha no tú sigues aprendiendo ahora como referee pregunto hago veo videos o sea me empapo de toda esa información que me pide en la lucha libre y la verdad eso es lo que lo que yo te puedo decir y haciendo un comentario de lo que decían de la transmisión y todo eso en el 74 aniversario estuve yo como luchador y en el 86 fue el 86 86 aniversario estuve ahora con yo como referee fue la primera lucha en el Consejo Mundial de Carrera contra Carrera y entonces eso quiere decir que se ha hecho algo un poquito poco a poco la historia del tigre la ha ido escribiendo a base de trabajo pues eso es más que nada no le entrega lo que debes de tener en entregar y ser lo mejor siempre lo que hagas en la vida para la gente que escucha para la gente es entregarse y ser lo mejor con pasión transmitirle a la gente sentir lo que tú estás viviendo para que lo desarrolles al 100% si no estás a gusto con lo que tú haces entonces no te van a dar resultado las cosas hay que echarle garra y corazón a lo que hacemos en nuestra vida muchas gracias éxito si en duda alguna ustedes han convivido con el tigre infante y saben que esa filosofía la aplica en su vida y esa disciplina de la que habla no solamente es por hablar la ha aplicado en su vida luchística y ahora en su vida como referee a título personal tigre sabe la admiración que le tenemos en el Consejo Mundial y quisiéramos que le diera algunas palabras al público que nos va a través de los diferentes medios que están hoy conectados pues ahora sí que amigos míos les doy las gracias por seguir de una u otra manera interesándose preguntando queriendo saber más me hacen sentir que no ha pasado un año me hacen sentir que pues sigo en el gusto de la gente ese a título personal pues a todos ustedes los conozco he estado platicando con ustedes saludándolos estrechándolos y saben perfectamente lo que los digo no es no es de dientes para afuera ¿no? es de verdad de corazón lo que me sale del corazón yo se los digo trato de serlo más honesto yo soy honesto conmigo mismo y sincero con la gente y eso se refleja entonces yo soy una ahora sí que soy un hombre de una sola línea yo les agradezco mucho siempre ustedes en los medios ustedes y todos los medios en general gráficos es lo más televisivos me han dado su apoyo creo yo que me lo he ganado en base a esa a esa forma de ser a mi trabajo y quiero seguirme manteniendo con ese respeto con esa con esa con esa bondad desde parte suya hacia mí en base a mi trabajo espero pues seguir aquí en el gusto y que nos volvamos a ver ahora ya con la nueva normalidad nos volvamos nos volvamos a saludar ya sea de cundito de manita de puñito como sea pero saludarnos de verdad les doy mi mi cariño saludos bendiciones a todos ustedes a su familia y esperemos pronto vernos y y a eso vengo perfecto vamos a hacer una pausa de dos minutos y regresamos con nuestro siguiente invitado por favor a su familia